No es no más de esas cosas, sino ser el principio en alguna de ellas, recordar parte de esa patología, generalmente pre-hepo, pre-hepática y poshepática, y tener por lo menos en consideración algunas pruebas que son de diagnóstico para los enfermos. El que dice antes es un símbolo de coronación amarillente en la piel y mucosas, también en los fluidos corporales, porque se imprenda la virulubina. Tenemos ahí, por lo menos algunos datos, acerca de la virulubina en tiempo adulto, recién nacido en prematuro. Generalmente nosotros tenemos que tener, para que se observe, por lo menos a nivel de esclerótica, tenemos que tener más o menos dos miligramos de virulubina presentes en el organismo. Los valores normales los tienen ustedes abajo. El síndrome estérilico, pues es todo proceso, hablamos de síndromes, capaz de producir esterilismo. Y esto tiene que ver en tres niveles o fáciles. La pre-analítica, la pre-hepática, la hepática y la poshepática. Y hay algunas consideraciones también, que siempre es bueno recordarlas, acerca del peso, el tamaño, etc. La parte anatómica, que es importante también. Aquí lo conocí hasta entre dos, inclusive hasta sin plan. Hay que conocerlo muy evidentemente. También se conoce que hay una parte, un aspecto también de la generación hepática. Se ha trabajado esto todo, con ratones más. Se habla que el hepatocito tiene 150 días de vida, de vida media. Y que a veces se regenera con la porción que queda, restante. Y también de los conductos, ¿no? A través de eso también puede regenerarse. Y de las células citos, que son importantes, porque acá, aparte del almacenaje de vitaminas, también tiene que ver con esta particularidad, ¿no? La parte regenerativa. Y hay factores también, que son regenerativos, factores de crecimiento epidémico, de hepatocito, etc. Aquí nos vemos nosotros también, acerca de folículos miliares. Podemos nosotros decir, que los silusoides, etc. Y el componente siempre es la triada, ¿no? Tanto de la parte vascular, como también alcanicular y filiose. Ahí tenemos nosotros los fundamentos, ¿no? Acerca de lo que significa el aparato en el hígado y este elemento que es importante y fundamental. La célula, definitivamente. Vemos en uno de los polos siempre, uno de los polos siempre, esa abertura, ¿no? Ahí está el color medio abarrozo, que es el canalículo biliar. Y eso está en un extremo y ahí se conjuga no solamente a nivel vascular, sino también a otra célula de tipo macrófago, que es la célula de pífalo. Ahí lo vemos nosotros, el canalículo biliar, que es la célula que es importante, también, y lo que va a significar renaje. Todo esto es una libertad, normalidad, no hay problema, no hay patología, se maneja. Nuevamente, el canalículo, ahí tenemos el espacio de diésel, con la célula también importante. Siempre en los polos está esa apertura de los canalículos biliarios. El drenaje biliar también es importantísimo, los canalículos son importantes, los colangeos, los combustibles biliarios, de jering, etc., que nos va a permitir también obtener estos líquidos a nivel aparato digestivo. Un componente importante de esto, definitivamente, es la rígula, ¿cierto? Entonces, la rígula tiene un componente que se genera a través de los hematígulas. ¿Por qué se genera? Siempre llega a una determinada época en la cual hay que regenerar todo tipo de célula y el carvazo. Esto va a ser sumido, ¿no? Con el macrófago que está ahí arriba, y la hemocateresis, que va a ser prácticamente la destrucción de estos tubulos rojos, ya viejos, calzados, etc., el macrófago va a comenzar a, como en cierta manera, metabolizarlo previamente para determinar una virilumina indirecta. Y luego esto va al hígado para hacer una virilumina conjugada o directa. Y luego la eliminación también. Todos estos pasos son importantes conocerlos porque esto va a significar esa función de expresión que es importante en el hígado. Es solamente para crear un esquema, igual. Y siempre vamos a tener nosotros, si hay buena apertura de expresión, vamos a tener también la urobilina y este cobilinógeno a través de la cesta. Y ahí está el hígado, vemos nosotros que hay un volumen también, más o menos son 500 mililitros por día que se genera, a un pH ancalino y los componentes que debe tener la viril. Este es otro de los pasos que tiene que haber, ¿cierto?, en la hemocateresis, o sea, ¿dónde empieza y por qué empieza? Porque esto tiene que ver con la intericia también del neonato. Entonces vemos nosotros que empieza el saco, el saco amniótico, a mí te termino, ¿no?, el saco. Y luego nosotros terminamos ya en adultos en los huesos largos, generalmente. Entonces todo este proceso también nos permite a nosotros mirar cuál es la patología que puede ser, ¿cierto? ¿Cuál es tipo central, tipo hospitalar, tipo periférica o secuestro, no? Y como a veces, en muchos de los casos también, el hígado, cuando no está afectado, y está afectado a la médula también es un componente hematológico. Y vemos nosotros, hay una secuencia, como la de acá, que podemos averiguar. ¿Y ahora por qué? Porque también en esto nos va a permitir nosotros hacer un diagnóstico en qué lugar está sucediendo el problema. Y nuevamente acá está, en la hemocateresis, todo el término. Ahora, la viriluina, pues, procede principalmente de los glóbulos rojos, es decir, la destrucción casi del 80%. Y el 90% va a significar la destrucción de otro tipo de parecido a la hemoglobina, como ustedes ven ahí, los citocromos, los catalanes, etc. O cuando a veces el amendo también tiene una retrofilecia ineficaz, ¿no? Estos también son destruidos y ahí utilizamos nosotros para poder generar la viriluina. Y estos son dos componentes que son ya de desecho, ¿no? Pero que nos permite a nosotros, ¿qué es? Si está siendo una función de ejección normal. ¿Cuáles son las funciones? En general son estas dos cosas, una es la ejección, etc. Y la otra es la ejecutoria, que definitivamente no es. ¿Qué patología nosotros estamos viendo en el caso de los citrúmenes pérdicos? Y acá algunos mencionan tres eventos, ¿no? Como mencionaba, la prehepática, necesariamente es la política, la hepática, los partos celulares, y la poshepática, los obstructivos. Esas tres son académicas, pero que nos ayudan a nosotros a poder determinar en qué momento está la enfermedad. Ayudan nosotros, igual, la prehepática y la poshepática. Y hay algunas patologías que son frecuentes, que las tantas que hay, definitivamente las cuantas. Y la intericia prehepática, siempre estamos hablando después de una destrucción, y siempre va a significar virulubina indirecta. Entonces eso sí es una importancia que nos va a permitir a nosotros también. Y no va a existir en esta virulubina indirecta, presencia de la virulubina en orina, en ese lugar, porque es indirecta. Y ahí están las causas, principalmente, hemólisis, hay problemas legitarios, o problemas genéticos, hay también algunas adquiridas, ¿no? Algunas patologías adquiridas, una de ellas, frecuentemente debemos ser la malaria, tenemos enfermedades simbolísticas, desentumbre típico de arterial exéptica, o abogados en el mundo. Estas son las que más frecuentemente se dan en nuestro medio. Y ahí vemos nosotros, la primera es la reacción hemolítica aguda. Y finalmente, está como el sentido acá, es definitivamente el trabajo del Banco de Sánchez. Cuando hay una incompatibilidad, veo, existe, porque hay, inclusive, hasta estadísticas a nivel mundial, en casi dos millones, hay muerte por incompatibilidad de transfusión. Entonces hay una intericia ahí, indirecta, que se ve, y eso lo observamos nosotros a veces cuando hay esta patología. O hay una reacción, no hay que poder decir una reacción hemolítica también aguda, que no tiene que ver con compatibilidad, sino que hay una presencia de anticuerpos. Desgraciadamente aparece, hay una situación ahí, antígeno anticuerpo, diferente a la compatibilidad. Y también vemos nosotros que esto es posterior a esa transfusión, de 1 en 212 mil, más o menos 10 mil personas. Por eso sucede, sí, por eso que nosotros que trabajamos en todo lo que es tecnología y banco, siempre le recomendamos a los cirujanos, o a los médicos, que la mejor forma de tratar a un paciente es no de la transfusión. Porque no sabemos en qué momento puede desencadenarse esto. Esto puede desencadenarse en una patología este tipo entre los 30 minutos, hasta después del mes. Incluso hay reacciones transfusionales pasadas del mes, 3 meses, 6 meses. Inclusive si son agudas puede desencadenarse hasta la muerte, fue una reacción transfusional con problemas, problemas que se llaman del tráneo, o de problemas de antígeno anticuerpo a nivel hipotómico. Entonces no es fácil, por decir, acá hay una sangre que hay que aumentar la colovina, cuando a veces puede haber una complicación. Entonces tenemos dos cosas ahí, ¿no? Tenemos una incompatibilidad, porque lógico, a veces nos equivocamos de grupo, y eso no es una cosa que hay que suceder en eso, sin equivocación. Y la otra es, la misma sangre, ahora hay que colocarse en una reacción inmediata por alguna razón propia del tráneo, de este caso de huevo. Las otras desórdenes que son hereditarias, lo que vemos acá nosotros es, tanto la paciforme, que la vemos, está la semia bastante rara, pero de ferocitosis sí la vemos, con bastante frecuente. Entonces, en las dos que nosotros tenemos acá, con estas patologías, lo que podemos observar nosotros es también, que hay una carga de tipo genético, o una alteración de la membrana, o una alteración de la globina, etc. Entonces, mirando alguna situación clínica, las formas como nosotros vamos a, vamos a determinar el diagnóstico de esta patología, referentemente a esta electroforesis de la hemoglobina. Con eso tenemos ya el diagnóstico, aparte de toda la clínica, estamos hablando de la hemoglobina. Podemos utilizar esta electroforesis de la hemoglobina en estas tres patologías que hemos mencionado, inclusive hasta utilizando el líquido gniótico, entre la octava y la décima semana. Entonces, ahí podemos nosotros, inclusive, hacer un diagnóstico ya cariotipo, no hacer el gen, y la hemoglobina es, y se detecta. Y, lógicamente, que siempre les hemos mencionado que el hemograma es importantísimo, porque muchas veces vemos a nosotros en forma de oso, a una anemia falsiforma, lo vemos, en la factura de 1006 hemoglobina, y el hemograma, podemos detectar esa patología. y ya poner luego, con todos los exámenes electroforeticos, y hacer un diagnóstico de 90. La talasemia, como menciono sobre todo, hay un estudio genético, hay que hacer igual, hemoglobina, electroforesis, etc., para la hemoglobina A2, y la hemoglobina fetal. Y justamente entre estas, estamos hablando nosotros de una talasemia mayor, y una talasemia menor. Y la peligrosidad está justamente en eso. En esto vamos a ver nosotros en un hemograma, que es la parte basal, siempre numerosos eritroblastos, porque así hay una destrucción masiva, hay llamositos, células como si fuera el pulpo, hay vasofilia dentro de los hematígues, y una macrositosis bastante amplia, grande, evidente. Y en la hemoglobina A2, como hay una destrucción, tiene que haber necesariamente en estas, patologías hemolíticas, tiene que haber siempre una hiperplasia elitroide marcada, porque tienen que ser los elementos, si se hagan los males, tienen que ser los elementos para poder suplir esta destrucción. Entonces, el rayo CX, en caso de la talasemia, hay algunas condiciones ahí, que tienen que ver con, con lógicamente, el desarrollo propio de la, generalmente de la médula, porque es el espacio diploico, aumenta, porque ahí estamos generando la parte hemática. La ferocitosis, también nosotros tenemos, un problema igual, genético, que también, a través del estudio, del ADN, etc., se puede ver eso. Igual hay hiperplasia, entre cursores elitroides. Igual en los hemogramas, podemos nosotros encontrar, un aumento, en este caso, de la ferocitosis, bastante elevado, y también en ferocitosis, o en ferocitosis. Entonces, el hemograma es importantísimo, para poder hallar, por lo menos, evidencia primaria, de alguna patología. Es lo importante. Y, luego, la prueba, que va a ser, un diagnóstico, prácticamente en el 100%, esa es la prueba, de la fragilidad odontica. Porque esto, esto se mantiene, no resisten, a una, a una carga, de producto de sodio, dentro de sus elementos. Entonces, esto va a reventar, y no van a, para nosotros, es una, es un diagnóstico, hay debilidad en la pared, en el caso de la ferocitosis. Otra patología, dentro de la, esta parte pre, pre-histérica, que son dos cosas frecuentes, de la malaria, lo hemos visto en casos, bastante agresivos, porque ahorita, ya no solamente hay viva, sino también, nuestro medio de falcipar. Entonces, tenemos que ver nosotros, que si es posible, y eso lo vemos también, en un hemograma. Podemos aceptar también, esta patología. Y también vemos nosotros, la otra patología, que también tiene que ver, con esta área, es la incomodibilidad RH. ¿No es cierto? Y en esto, en la primera, y acá es lo que vemos nosotros, el diagnóstico, va a ser una gota gruesa, hasta ahora. Y en la segunda, va a significar, la verificación, de los grupos sanguíneos, de los padres, y luego la prueba de. Tenemos por lo menos, ahí, una evidencia, de que hay algo, que se está alterando, hay algo que, que está destruyendo, y que puede, comprometer la vida, en este caso, de feto, y luego de adicción. Estas cosas, son frecuentes, que nosotros encontremos, y la mujer. Hay otra patología, que no es, una patología, por cariotipo, genética, de tal, sino, por inmadurez hepática. En este caso, la intericia fisiológica, de la neonatal. Y generalmente, al séptimo día, aparece generalmente esto, y el niño se vuelve amarillo, etc. Y muchas veces, porque hay insuficiencia, para poder, cronizarnos, con el niño, suficientes y maduros, y más todavía, si son prematuros. Entonces, nosotros tenemos ahí, niños que tengan 15, 16, 17, 20, y cuando esto rebasa, eso estamos hablando, de un cariétrico. Ha habido casos, de muerte por eso, ha habido casos, de muerte por eso. En una gestación, neurológica. Pero en el caso, de una evaluación propia, del neonatólogo, se ve esto, la fototerapia, es importantísima. La otra medida, si no funciona, es el recambio total, sanguíneo. Ya vimos nosotros, los periódicos, es una de las patologías, que sí, puede llevar a la muerte, a mí. En poco tiempo, en pocas horas, puede determinar eso, cuando, la periolumina, llega a tener, definitivamente, la cantidad, excesiva, 20, 30, 35, en cuanto a la patología, de poder. Esta no tiene, nada que ver, con problemas de cariotipo, tiene que ver, con la hiperiolumemia, y la clínica, la fototerapia, y como le digo, el recambio, sanguíneo, son, 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 tenemos nosotros, que hay una afectación, y hay, si, si nosotros hemos visto, la parte de, la anatómica, vamos a ver, que hay destrucción, de, toda la estructura, ¿no? En hexagonal, de la, canalículos, hay, en la colangite, o sea, es un sin número, de situaciones, de los conductos, que se destruyen, etc., entonces, comenzamos a ver, otro tipo de patología, hay inflamación, destrucción, necrosis, y vemos, tres patologías, que son frecuentes, ¿no? aquí en este tema, y esto tiene que ver, una, con, prácticamente, una, eh, migrubina, de tipo directo, tenemos hepatitis, tenemos una cirrosis, y cáncer, y un hepatocarcinoma, que es lo que se encuentra, pero no solamente eso, sino también acá hay, la falta de conjugación, la alteración de la conjugación, y tenemos también, síndromes de Cris de Nazca, que me da Chilbert, y de Rubin Johnson, el doctor, etc., un sin número de patologías, que tiene que ver también, con una carga de tipo genética, y ahí, solamente por mencionar, si son hepatitis, hay que ser de todas maneras, como sabemos ya nosotros, hay una basal, demogramas, pruebas hepáticas, etc., ¿no es cierto?, un examen de orina, que es importantísimo, pero acá tenemos que ver, ya las cosas específicas, y cuáles son las cosas específicas, y hemos visto, inclusive hasta en los seminarios, que para hacer el diagnóstico, una hepatitis A, hay que hacer una, hay un anticuerpo, contra la hepatitis A, total, si tenemos una hepatitis C, ahí, también, si hacemos el diagnóstico, es un anticuerpo, un anticuerpo, contra la hepatitis C, y si ese es el peso B, tenemos el antígeno de superficie, ¿no es cierto?, o el antígeno australiano, también tenemos el anticorps, o sea, que nos va a ayudar a nosotros a hacer el diagnóstico, el A, B, C, etc., que son los más frecuentes que nosotros podamos nosotros hacer, las otras evidencias clínicas, cómo se transmitió, cuál es la evidencia de la patología, los anticuerpos que están en común curva, dentro del tiempo, son cosas clínicas, que usted tiene que manejarlo, pero, ¿cómo yo hago un diagnóstico?, en este caso, de los virus, si son un diagnóstico específico, ustedes tienen ahí la cirrosis, ¿no es cierto?, la cirrosis también es una enfermedad crónica, de pus, etc., y hay un progreso, por tiempo, y generalmente está referido a elementos tóxicos, que ya tenemos ahí apostados, y generalmente tenemos también sangrados, tenemos ya una patología, tenemos autónomo glóbuloso, la circulación colateral, etc., hay un sinnúmero de elementos, como acá también los problemas de las venas esfusofágicas, hay sangrado, hay que hacer su endoscopía, etc., entonces, ¿cómo yo hago un diagnóstico resultivo también? Y vemos nosotros, necesariamente hay pruebas basales en autónoma, de morano, de cosa, uria, creatinina, etc., por el terón, y tenemos que ver las tranunas, no solamente en la parte necrótica, sino también en el funcionamiento del hígado, transaminasa, las transaminasas son muy altas, efectivamente, en problemas, en este caso, porque funcionalmente está alterándose, vemos nosotros, inclusive, que hay problemas de formación de proteínas, formación de factores de población, y no digas eso, que el tipo de patrumpina, entonces, todo eso cae, cuando ya se asienta, definitivamente, un problema de cirrosis hepatitis. Si queremos saber, nosotros, cuál es la causa de esto, generalmente la evidencia para nosotros es el estrictive B, y el patrumpina C. Entonces, tenemos muchos elementos para ya hacer un diagnóstico, muchas veces, hasta, ¿no? Desgraciadamente no antes, generalmente lo de antes podría significar las imágenes radiológicas, eso sí nos podría dar a nosotros, cómo está progresando, este caballero, o señorita, en este problema tóxico, pero ya con las evidencias de factores negativos, nosotros estamos suponiendo que sea algo. Y esto definitivamente actualmente se ve, por desgracia, ¿no? Mi hospital es que es pequeño, nosotros vemos estos casos casi a mes, antes era una cosa rara, bueno, encontramos, la semana pasada estuvieron haciendo, ¿cierto? Sacando el líquido, así tipo un paciente, ¿no? Y ya teníamos que hacer toda la carga también, cuadro cirrótico, evidente, somos, por desgracia, dentro del contexto mundial de América, el segundo y tercero, prácticamente un paisapólico, es una de las cosas que no podemos negarlo, entonces va a haber eso, actualmente ya no solamente toman los caballeros, ahora las chicas también lo hacen, y eso es una de las cosas, y aparte los alimentos grasos, super grasos, ni siquiera grasos, no super grasos, y la comida que nosotros tenemos, entonces todo eso es una, no es infrecuente ver algo que a veces los psicólogos, los radiólogos nos piden a veces pruebas, los médicos, que piden siempre una ecografía, y viene de una incidencia de ese famoso, el hígado graso, entonces ya los radiólogos ya ponen uno, dos o tres, el hígado graso, o sea, hay acumulación grasa excesiva, dentro de lo que es inormación hepático, y esto también va a traer como consecuela, también la parte de la toxicidad, con todos los elementos, por el que viene diciembre, nos intoxicamos igual que el partido, y viene ese problema, actualmente ya no se habla de un alcoholismo, si estamos tomando todos los días, está hablando de un alcohólico social, aquel que toma los fines de semana, es necesario, y ya están hablando de alcoholismo, o ese tipo, ahora que ustedes están, creo que viendo la parte emocional, no sé si el doctor será psiquiatra, o si era interesante, para preguntarle acerca de eso, dentro de los síndromes, Klinger-Najal, Chilbert, Dubin-Jones, o Rotor, etc., tenemos que ver que también acá hay un problema, de tipo genético, solamente mencionarle así, en el caso del síndrome Klinger-Najal, que son 1 y 2, tiene que ver necesariamente con, esa bilirubina indirecta, parece mentira, pero acá es, estando en el hígado, no es capaz de lo colonizar, ¿cierto?, hay una enzima, que falta, que está ahí, la UDPG, lo que está faltando, y si es el 1, ¿qué vamos a encontrar nosotros? este va a tener una hiperpronemia indirecta, que puede llegar hasta 40, es altísimo, y es gravísimo, en el que hagan, esta es la que va a dar, en cualquier momento, por favor, ¿pueden cerrar? ¿pueden cerrar? Entonces, en el caso de, de esta patología, con este síndrome Klinger-Najal, es gravísimo, y un carníquero, se puede llevar a la muerte, en el otro caso, hay disminución, pero todavía es de trabajo, ¿cierto?, y la birovina puede llegar a niveles, a veces, bastante altos, pero es tolerable, y hay dos cosas, que le ayudan a esto, es una de las cosas, que ya se conoce, en los libros de literatura, y todos esos años, es el uso de fototerapia, como recién ha sido, y el uso del fenógeno orbital, se ha visto que, estos usos, disminuyen hasta el 25%, de los niveles de birovina, entonces, el número 2, el síndrome número 2, es más tolerable, el síndrome de Gilbert, también tiene que ver, como dice, es por cantidad, ¿no?, todavía hay poco, hay problemas genéticos, también hay disminución, de la conjugación, de la birovina, es birovina indirecta, lo que estamos viendo, pero acá, la birovina no es muy alta, porque todavía, hay elementos enzimáticos, acá puede llegar, a tres o menos de tres, y acá, lo que tienen que hacerse, son pruebas, hay una prueba, de restricción calórica, para ver hasta dónde, explota la birovina, esto de acá, definitivamente, ya no lo hacemos nosotros, pero sí se puede hacer, el diagnóstico, por estas enzimas, que son escasas, y aparte de la patología, y aparte de la birovina, que no es muy alta, el tubing-johnson, también es, no es tan, vamos a decir, tan grave, que haya otro tipo, de patología agregada, acá tiene que ver, también con, la situación de transportadores, de la birovina, acá, definitivamente, también es autosómico, es asintomático, hay una leve, esplendomegalia, la birovina, tampoco es muy alta, la transaminanza, está normal, porque definitivamente, no hay, un daño hepático, si no es por, solamente, transporte, de estos elementos, estos aniones, que van a transportar, la birovina, y el tercer paso, dentro de la patología, es la alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína, para la hipografía, la biose, etc., el tag, de suficiencia magnética, para poder nosotros, determinar, un problema de hepatocarcinoma, lo que más se utiliza, acá dice, tenemos 500, unidades, con 2 gramos por decilitro, es un diagnóstico, es lo que se menciona, pero, acá hay una variedad tremenda, también, de cosas, que tenemos, hay una progresión, celular, etc., y al final, muy pocos son, yo le he visto, así, hacer, función hepática, para hacer un diagnóstico, con todo el cuidado, porque, siempre lo digo, es suficiente, tiene que sangrar, entonces, de esta manera, se le hace un diagnóstico, pero, ya se ve, una alfa-fetoproteína, bastante elevada, como 500, ya son como, 10 a 20 veces más, y la ecografía, la formación, ve nodos, etc., hay opacidades, hay llenura, etc., y el radiólogo, también tiene, un conocimiento, neto para eso, y se observa, y lógicamente, en toda la sintomatología, es un paciente consumido, un paciente, un estado general, un paciente anémico, un paciente, con sus cuadros hematológicos bajos, un paciente, que puede inclusive, tener a cierto tipo de sangrado, dependiendo de todo eso, dependiendo, entonces, toda esa situación, se le da a nosotros, para hacer el diagnóstico, primeramente clínico, luego apoyado con el doctor, y la, la pos, generalmente está, relacionado, con la parte obstrucita, quizás es la parte más, entre comillas, es más sencilla, más sencilla para nosotros, porque, necesariamente es algo, que sea enclavado, una obstrucción, tumoración, metástasis, pero también en la otra área, puede ser también, un CEA de páncreas, y es otra cosa, nosotros, bueno, que tenemos más experiencia, en los años, para, por lo menos, de los que yo he visto, un carcinoma de páncreas, es un, un carcinoma bien doloroso, y, y vemos nosotros acá, que es la, la patología benigna, y maligna, ¿no es cierto?, vemos ahí, la cristiasis, pancreatitis aguda, pseudoquite pancreáctico, etc., todo lo que puede, ocasionar, ¿no?, que los conductos, biliares, o, el, el, todo eso puede ser tapado, entonces, vemos nosotros eso, pero también podemos ver nosotros, que hay, he visto dos casos, en estos dos últimos años, he visto, digo, no porque lo he tratado, sino porque han venido a la consulta, etc., que han hecho los exámenes, no sé la frecuencia, pero me llamó la atención, dos casos, así, prácticamente en un mes, de un colangio carcinoma, no lo habíamos visto nosotros, actualmente hay uno que viene al hospital, a hacer sus controles, o sea, el hecho de eliminación, etc., pero, me doy cuenta, no sé, y ya algo, algo me comentó, en un polo que me dijo, ¿no?, no solamente es por eso, me dijo, sino, hay algo que también tiene que ver con la toxicidad, por el polo, yo no sé, en un polo, pero yo lo escuchaba, ¿no?, entonces, y muchas veces, estos tipos de situaciones, que pueden ser quirúrgicas, no pueden llegar a serlo, porque el problema hepático no funciona, o sea, hay una, hay un factor ahí agregado, en esta patología, y ahí vemos nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una colesistitis, y tenemos ahí algunas pruebas, la síndromo en teotidasa, la gamogutamil, eso ya lo hemos visto la semana pasada, la cosa está sacalina, pero nunca, desmerecer tampoco la parte de imaginología, ¿no?, nos va a ayudar a nosotros a ver dónde están clavadas las cosas, y eso es importante, ¿no es cierto?, porque eso va a revertir, va a hacer daño también, cuando hay un problema, inclusive pancreático crónico, va a significar también una cirrosis, porque también tenemos que darnos cuenta, y vemos que el cáncer de pancreas, igual, no solamente es pulmonar, no solamente es éter, sino también por el tabaco, y también por una toxina, que la comemos nosotros, dietas súper grasas, aceite, etcétera, carnes, el problema de ahora es la gran contaminación, ustedes no sé si han escuchado ahorita, que están deteniendo esas conservas, ¿no?, yo lo escuché ayer, y han estado haciendo toda una recua de los periodistas, y hay lugares que no han llegado eso, y siguen vendiendo, pero lo más gracioso, lo más gracioso que ustedes se dan cuenta es, de que en las latitas, están cuestionadas, tienen dos, dos cartelitos chiquitos, uno dice, ministerio, ¿saben?, que en este caso es que el otro es una, también una entidad estatal, que la autorizaron, o sea, uno se pone a pensar, nos dicen que no hemos comado, pero el gran problema es, ¿quién le dio autorización a eso?, ¿cómo se le dio toda la?, ¿no?, porque cuando es alimento, siempre uno tiene que sacar y hacer el control, igual que nosotros hacemos, por ejemplo, en el hospital, decimos, vamos a hacer el mapego del hospital microbiológico, y yo empiezo siempre por todo el hospital, consultorios, lugar de tránsito, todo eso, y luego voy recién a la parte específica, ¿cuál es la parte específica?, cojo como ellos, cojo UCI, cojo saloperaciones, neonatología, UCI, y ahí hago el reporte, eso no puede quitarse, ese es un programa que uno tiene que hacer, que uno se da cuenta de eso, o sea, cuando esta sustancia, condimentada, con todas las preservantes, que uno ni siquiera se ha notado, lo está provocando todo esto, los problemas de pancreatitis, hasta el hospital, como digo, que es pequeño, es muy frecuente, nosotros hacemos, imagínense, al mes casi 200 a 300 pruebas de amilasa, y uno se pone a pensar, ¿a qué?, desgraciadamente la tubería es por alimento, y la toxicidad también, no es parte de licorio, entonces, también estamos viendo nosotros que, el alcohol, la pancreatitis, constante, no puede ser inflamatoria, por alimento, toxicidad, etc., y también la diabetes, por desgracia, pueden ocasionar también, calcidoma, de pancreas, y tenemos ahí, algunos marcadores, ¿no?, ese hace, 19,9, con un valor, de 37 unidades por mililitro, estamos haciendo, un diagnóstico, un apoyo, marcadores, para inmune estoquímica, con una mucina, un 1, también nos ayuda, y un calcín embrionario, también nos ayuda, y lógicamente, la ecografía, o cualquier otra, elemento radiológico, que nos ayuda a nosotros, a ver, que hay una protrusión, un engrasamiento, generalmente, de la cabeza de pancreas, entonces, vemos nosotros, pues, que, ¿no?, vemos nosotros, que, hay una variedad tremenda, de cosas, y esto tiene que ver, necesariamente, la primera, hemolítica, la segunda, hepática, honestamente, viral, y algunas pruebas, de enfermedades, de tipo, genético, con carga genética, y la segunda, y la tercera, digo, estamos hablando, de dos patologías, frecuentes, constructivas, que tienen que ver, no necesariamente, con el hígado, la páncreas, y la otra, que tiene que ver, con elementos, extra pancreas, entrepáticos, que son los conductos, ideales, y acá, solamente, para que ustedes, puedan detenerse, alguna oportunidad, para que no, entrando, a tantas cosas, entonces, hay pruebas, y en cada una, de las cosas, siempre les he dicho, tomen un basal, un basal, y en caso, de las pruebas, virales, si hay pruebas, específicas, ok, pruebas específicas, y en caso, de las pruebas, hemolíticas, primarias, vean eso, no, hay una prueba, de carga genética, hay pruebas, que se pueden ver, en el frotis, y una idea, que se ve, muy frecuentemente, son, las células, subalciformes, las células endianas, los eferocitos, y la malaria, se dan cuenta, un hemograma, nos está advirtiendo, de una patología, con toda la clía, que puede haber en el libro, un hemograma, nos está orientando, de que hay, hemólisis, porque estamos encontrando, también, reticulocitos, un hemograma, nos está orientando, también, porque está habiendo, elementos joven, está habiendo, ahí hay hemólisis, tenemos que descubrir, aquel, un grupo sanguíneo, nos está, determinando, una incompatibilidad, ABO, y un factor RH, nos está, dando una incompatibilidad, también, materno, madre, niño, cosas tan simples, no, llegar al resto, y si vamos a hablar, ya de cosas, más específicas, la electroforesia, y la hemoglobina, nos determina, la hemoglobina S, nos determina, la hemoglobina A, nos determina, la hemoglobina F, que son, también, elementos, importantes, de que no está, esto es lo que es, en terminar, hay multitud de cosas, les digo, no es solamente esto, pero, pero por lo menos, lo iba a ayudar en parte, para que puedan ustedes, meditarlo también, ustedes, ok, y listo, y listo, ¿alguna pregunta? El jueves, el jueves, y listo, y listo, y listo. Gracias.